Música Bien y ahora si estamos listos para poder recibir a las candidatas en la categoría Pre-Team Y comenzamos con la candidata número 1, Amazonas Música Doña Nicería, con 12 años, Amazonas Música Bien y ahora si estamos listos para poder recibir a las candidatas en la categoría Pre-Team Bien y ahora si estamos listos para poder recibir a las candidatas en la categoría Pre-Team Música Cecilia Echenique, con 12 años, Máñez Candidata número 4 Música Música 12 años, Máñez Candidata número 5 Música 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 Patrícia Piña, 17 años, Marina. Gabriela Llori, 17 años, yo soy Bolívar. Gabriela Llori, 17 años, yo soy Bolívar. Gabriela Llori, 16 años, Defendencias Federales. Andréa Llori, 16 años, yo soy Bolívar. Gabriela Llori, 16 años, yo soy Bolívar. Michelle Suárez, 18 años, Balcón. Mariela Llori, 17 años, Juanico. María Daniela Venezuela, 15 años, Lara. Mariela Llori, 16 años, Mariela Llori, 17 años, Juanico. Mariela Llori, 16 años, Mariela Llori, 17 años, Mariela Llori. Cali Mariela Llori, 15 años, Miranda. Quisba González, 17 años, Miranda. Diana. Roxana Menes, cien años, Nueva Empata. Valeria Sánchez, catorce años, Pequimelo Valera. Villamos a hablar, dieciséis años, Península de Paragonal. Villamos a hablar, quince años, Península de Paragonal. Quince años, mi nombre, Jordián y Sánchez. Una hermosa femenina que representa al Estado, Nucle. Saraín Contreras, dieciséis años, Táctira. ¡Felizazo, ciencias años, Paragonal. ¡Felizazo, catorce años, Paragonal. ¡Felizazo, catorce años, Paragonal! Bien, y de esta manera culminamos el primer desfile de la noche en trajes de autopresentación Para así prepararnos para el segundo desfile que es el desfile en traje de baño Donde sinceramente es mi favorito porque además de ver su belleza se muestra su simpatía y elegance Gracias por ver el video